¿Qué es el proyecto de investigación masiva al que pertenecemos? Él hizo una labor de recuperación de las máquinas arcade y lo vio muy interesante porque él había hecho ya su investigación, su tesis doctoral en videojuegos y cine, lo vio súper interesante y propuso él una beca, una ayuda para investigación y me lo propuso, yo empecé a trabajar con él, empezamos a trabajar al final de 2017 en el proyecto y lo que en principio eso, documentar todo el trabajo que estaban haciendo de una forma digamos más académica, pues derivó en lo que fue el documental porque Mario empezó a ver que aquello tenía mucha chicha y que era muy relevante lo que estaban haciendo, entonces ya empezamos a rodar un poco más en profundidad viendo más una estructura de documentar. Claro, esto luego continúa en que empezamos a ver que este tema en realidad de preservar el legado del videojuego, que era la pregunta que sobrevolaba el documental, se expandía en realidad a toda la península y empezamos a ver que había un tejido de personas, de entidades, de empresas a muy distintos niveles, que entre todos ellos estaban intentando recuperar máquinas como fueron en su momento, pero además de una forma altruista y muchas veces incluso en la sombra, en el buen sentido de la palabra. Y ahí vimos el hueco, ese hueco que siempre decimos de, a ver, ya sabíamos que hemos perdido celuloide, que hemos perdido cine antiguo, sabemos que hemos perdido cómics antiguos, por desidia, por la propia historia, esto también está ocurriendo en los videojuegos, vamos a ver quién está haciendo algo para intentar pariar este problema. Los videojuegos siempre ha sido una industria con un crecimiento exponencial y la crisis todavía lo ha puesto más en la palestra. En ese sentido, desde un punto de vista económico o empresarial y desde un punto de vista también cultural, esto solo va para adelante. Además, las nuevas generaciones cada vez están más acostumbradas a estos lenguajes, a estos intereses. Pero hay que pensar que nuestra película que va sobre el videojuego primitivo, el arcade, lo que intenta resolver es qué hacemos con este tipo de videojuegos, ya te digo, antiguos, que ya incluso se han convertido algunos en piezas de museos. Y lo que siempre les decimos a las nuevas generaciones o a la gente incluso que no le acaba de interesar el videojuego es, no lo veáis solo como un videojuego, sino velo como una obra cultural, como un patrimonio nuestro. Puede que nos interese la ópera, pero no, por eso tenemos que desinteresarnos de ella, o el teatro, o viceversa. Y ahí sí que es donde vemos que, bueno, hay que defender el videojuego, pero también el videojuego antiguo, evidentemente. Pues sí, afectó bastante porque justo cuando queríamos ya hacer toda la postproducción y empezar a lanzar la película, pues apareció todo el tema del COVID y ralentizó prácticamente un año, casi un año, todo el lanzamiento y toda la fase de difusión que íbamos a realizar con él. Pero eso también tuvo una parte buena, que es que pudimos, digamos, pulir el final del documental. De hecho, uno de los últimos rodajes fue en la Biblioteca Nacional, que fue en febrero de 2021. Y fue como el broche, digamos, la legitimación de todo el trabajo, que bueno, que el videojuego es cultura, el videojuego es arte, y además la Biblioteca Nacional está empezando a recopilar en sus fondos los videojuegos también. Entonces ya fue como rematar la faena. Bueno, ante todo estamos súper agradecidos y agradecidas también por parte de nuestro equipo de rodaje y de filmación y productora por estar aquí, porque es una oportunidad increíble, es un sitio increíble, León, nos encanta. Yo personalmente siempre me han tratado muy bien en otras ocasiones que he venido aquí. Y esto para nosotros supone un gran empuje, porque precisamente venimos de Madrid, de promocionar la película para medios, que ha ido bastante bien. Y, como decía la palabra legitimar, León nos ha legitimado también, ¿no? ¿Estáis en festivales? Sí, estamos en unos cuantos. Entre ellos mañana nos vamos a León, que es un festival genial y tal. O sea, que muy bien. Entre este festival y otros que tenemos y tal, muy bien, porque mover las películas en festivales sabemos que es mucho más complejo, por ejemplo, que en cortometrajes y también en documental. O sea, que encantados. Ojalá podamos venir muchas otras veces. Pues, efectivamente, no es lo mismo. El año pasado, bueno, estuvo bien que los festivales, digamos, no cerraran, que se hicieran de forma virtual, de forma online, un poco para mantener la llama un poco viva, ¿no? Pero la presencialidad es algo que se necesita en el cine y la escala de la pantalla es muy importante. Desde luego. Pues sí, Vina, como te decía antes, sí que lo conocíamos especialmente por esa particularidad que tiene, que es de cine y de televisión. Y eso siempre nos pareció curioso e interesante, ya que además, Arqueología, luego ya tenemos acuerdos ya cerrados para televisión, pues dijimos, mira, es perfecto, ¿no? A ver si para enviarlo ahí que lo cojan. Y eso nos pareció muy interesante por esa parte. Y por otro lado, pues sí, yo he estado personalmente incluso dando conferencias aquí en la Universidad de León por cuestiones profesionales y ya te digo que siempre nos han tratado muy bien, muy bien. Y siempre he visitado Ligada, la Calle Húmeda, pero también el Musac, ¿eh? Los dos. Y evidentemente la catedral. O sea, que nos gustan las dos partes. Creo que en León se mezcla muy bien la vida de calle del norte y una gran, bueno, presencia cultural y a muchos niveles. Sí, yo personalmente estuve en León el verano pasado de vacaciones y es una ciudad que me gustó mucho y que en aquel momento dije, bueno, volveré para conocer más y ha surgido la oportunidad de hacer ocasiones. Yo solo diría que con un poco con la mente abierta y sin ese prejuicio de, a lo mejor no me interesan los videojuegos. Pero claro, a esto siempre respondemos. Los videojuegos, aunque no te interesen, se te han metido en nuestra vida como en un ente cultural de la propia cultura de masas. Es decir, tú vas a ir a los centros comerciales y vas a ver camisetas con ciertos personajes de videojuegos. Vas a ir al cine y cada vez que vemos más películas estamos viendo planos que están directamente cogidos, incluso mecánicas y retóricas, de los propios videojuegos. Y si no, tu madre, tu hermano, tu hijo, quien sea, te los va a traer a casa. Entonces, hay que atender a esto como un ente cultural que está inmerso en nuestra propia sociedad y que tenemos que conservarlo. Esa yo creo que sería la mente con la que yo iría a ver Starbilly. Yo diría que no es el típico documental de videojuegos. No es el documental de soniditos, de brillitos, de colorines. Es un documental diferente con un tratamiento también visual y también de guion diferente. Entonces, yo creo que eso lo hace más interesante porque huimos de lo que son el estilo de documental actual de las plataformas. Y los clichés de este género.